Bienvenidos a DragonZoo Hola como estemos chicas Espero que estén de lo mejor y pues en este video Ya me he dado cuenta Que en video le digo como Vídeo Así como le dicen los españoles Pero bueno ese no es el tema Realmente más que nada este es un video aviso Quiero hacerlo lo más tranquilo posible Porque ya saben que yo me aloco Pongo bien me Pongo bien alocado Y empiezo ahí de menso haciendo mis tonterías Realmente esto va a ser un aviso rápido Entonces en primera Si ustedes se preguntan ¿Por qué estás haciendo un video aviso jugando Red Dead Redemption? Este si miren En primera elegí Red Dead Redemption ¿Por qué? Porque me trae recuerdos Fue el primer juego Fue el primer video que subí Y me trae recuerdos Y la segunda yo quería subir algo más entretenido Jugando Call of Duty Jugando FIFA Pero en este momento no tengo la Playstation en mis manos Realmente les voy a contar un poco de mi vida Como parte Diciéndole que mis papás se divorciaron Y pues bueno Este de eso Que mis papás se divorciaron Realmente mi hermano en este momento está Con mi papá Y pues yo le presenté la Playstation ¿No? Porque les voy a ser sinceros No había tenido tiempo para subir videos Y a veces el tiempo que tenía Me daba flojera de subir videos Y eso si no se los tengo que decir directamente No les voy a mentir Pero es que o sea Como yo mismo dije No, o sea No creo subir videos en estos momentos Porque tengo todo Sigo yendo a la escuela Sigo haciendo todas esas tonterías De siempre que hago Y de todos modos digo En una semana ya salgo de vacaciones Entonces será la Será más posible Que suba videos seguidos Algo que Que no es normal de mi Tú podrás ver un video de Vegeta Un video de Danny Rept Incluso 6 videos diarios de GTA V Tú dices normal ¿No? O sea Subes 6 videos diarios de GTA V Pero que En tus notificaciones Veas Dragonzul subió video Al a ver Dragonzul ¿Quién es ese güey? Ni te vas a acordar de mi realmente Entonces Así como de ¿Quién es ese güey? ¿Dragonzul? ¡Ja! Ya me acordé Dragonzul No manches Te vas a sorprender O sea Conmigo te puedes sorprender Lo más que quieras Te vas a decir No manches Dragonzul subió video Y bueno Realmente Volviendo al tema De lo de la Playstation Fue como Como decir Este Realmente así de 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 Pues Mi hermano se llevó la Playstation Y de repente Me dieron ganas de grabar ¿No? Entonces ¿Qué podía hacer? En lugar de grabar FIFA Grabar Call of Duty Tuve que grabar esto Y pues digo En Red Dead Redemption ¿Qué puedo hacer divertido? Este Matar a la gente ¿No? Es como algo entretenido Que se puede hacer en los juegos Es como Es como Para mi Mi Call of Duty Del Oeste El Red Dead Redemption ¿No? Entonces pues bueno Realmente eso fue un aviso Este No de lo que vaya a pasar Sino ya el aviso concreto El El Punto El grano Como quien le dirían Este Va a ser este Primera Les voy a agradecer A estos 228 Suscriptores Que tengo actualmente Les mando un besazo Y realmente Mi siguiente video Se los prometo Bueno Si se los prometo Lo voy a hacer En dos meses No es cierto Dos meses Bueno En dos meses no Voy a salir de vacaciones Voy a tener más tiempo Pero Mi siguiente video Va a ser del especial 200 suscriptores Dándome ligazos Que se los había prometido Desde hace mucho tiempo Es un ejemplo De que yo me tardo mucho En mis promesas Mira En los huevos Espérate Espérame 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 A la verdad Es que le quiero dar En los huevos Ay no Ay 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 Espérate Ay 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 este Bueno Y de hecho En los juegos He perdido experiencia He perdido experiencia En grabar Pero algo que no he perdido Es mi pendejeza Voy a seguir estando Igual de pendejo Ay si Ay si Pero bueno Más que nada Este El aviso Concreto es que ya tengo Un crew Voy a ir rápido Tengo un crew Este crew Se llama Los boomers Para que vean Que idea ya tenemos ¿No? Los boomers Me suena como Los guayabers A los yayers O sea Miren el ingenio Que tenemos Para pensar así Es que nos tardamos Mucho En pensar este Este nombre Para el crew Algo que también No voy a olvidar Es que la lengua Se me traba mucho Y eso Eso no lo voy a olvidar Chinga Es algo que se me queda Para toda la vida Pero bueno Pues allá Volviendo 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 a lo concreto Pues miren En primera Uno se llama Romy el pelón Porque esta pelón Y bueno El tenia un canal Pero Por descuidado Por descuidado Perdió su cuenta Y realmente Tuvo que hacerse otra Y se llama Romy el pelón Si no los encuentran A estos Este realmente Yo les voy a poner En la descripción Este Nombre de los canales Del link De sus videos De todas Esas normales Ya saben Sabe Ah no es cierto Ya Es que ya Sigo igual de pendejo Chinga Pero bueno Otro se llama Michelle y memes Es otro cuate De la secundaria Este otro Como se llama Foil X Es otro del crew Y Patri en truj 553 Que es parte del crew Y voy a hacer menciones De otros dos canales Que no son parte del crew Pero que Fueron De hecho Uno Yo lo este Hice un equipo Con uno de mis amigos Para que Subiera videos Que solo tenemos Dos videos Y Otro que voy a hacer mención Que es el que me sigue Suscriptores De todos estos Se llama Lager One Lo quiero mucho No como novio Sino como amigo Porque pues obviamente No soy gay No soy puto Entonces Ay papá No manches Este guate Se vio bien Este Bien terminé Pero papá Pero bueno Vámonos a la Pero bueno Este Sube buenos videos Buen contenido Es muy entretenido Su canal Sube partes Vlogs Tiene un vlog Muy buenos videos Realmente se los recomiendo Este video lo reconozco Fue aburridísimo Y realmente Algo que le voy a hacer Otra parte de anuncio Es que No voy a subir video Estas dos semanas Y esto si se los digo Porque Porque Hasta que me devuelva La play mi hermano Es cuando ya voy a estar Este Subiendo videos Contenido Durante las vacaciones Y más seguido Y ahí es donde Si ya voy a empezar A subir el video De De la especial Suscriptores Espero que Sigan creciendo En verdad Muchas gracias Por todo su apoyo Que bueno que duró Seis minutos De hecho Este es el cuarto Video que grabo ¿Por qué? Porque los otros Me habían salido Como de 10 minutos Hablando Porque tan entretenido Que estaba Y de hecho Creo que estaba Más aburrido Que este Imagínense Realmente Si se divertieron Pues muchas gracias ¿No? Pero Realmente yo no sentí Que fuera un video tan especial Un video aviso Tiene que ser más normal Entonces pues bueno En eso se basa esto Muchas gracias Así que bueno Suscríbanse Denle like Compártanlo Comentenlo Con sus amigos Así que bueno Ya no me acuerdo Bye bye Y no me acuerdo Cómo me despedí Tengo que volver A ver mis videos Otra vez Como por décima vez Volver a ver mis videos Para ver cómo saludaba Cómo despedía Que realmente Volví a ver mis videos Para ver cómo saludaba Y cómo me despedía Cuando tenía voz De niño rata Y pues digo Ya ahorita Empiezo La madurez ¿No wey? Pero bueno En verdad Muchas gracias Un saludito Hasta luego Tadá Ah no es cierto Punchegona Ah bye bye Más chida Más chida Más chida